La mirada triste y no para ni de cantar No sabe lo necesario y no quiere saber más Y ven agradeciendo lo que la pancha le da Y como la pancha duela lo que el pide le da No necesito la luz de mi olor que la ha hecho más ¡No vamos, no, mía! ¡No vamos, mía! No necesito la luz de mi olor que el pide le da ¡No vamos, mía! 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 ¡No vamos, mía!